Soy José Manuel Sánchez, este es el comentario a las que se queman bajo el mismo reflector. Sabiendo que en su éxito está el éxito del país, estoy seguro que le va a ir muy bien, señor. Esas fueron las palabras de José Antonio Mid a Andrés Manuel López Obrador. Así como lo está escuchando, no escuchó mal, sí se lo dije de manera correcta. José Antonio Mid, ex candidato a la presidencia de la República por el PRI, se lo dijo a Andrés Manuel López Obrador. Hoy se reunieron en la casa del virtual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Recibió a José Antonio Mid a un desayuno, un desayuno pactado desde el primero de julio. Mencionó a Andrés Manuel López Obrador que la nobleza obliga y que el primero de julio, José Antonio Mid fue el candidato que le habló para, primero, para aceptar su derrota y para aceptar también el triunfo de Morena, pero más allá de eso, para desearle que le fuera muy bien y que en su éxito estaba el éxito de México y desearle cosas buenas. Andrés Manuel calificó a José Antonio Mid como un hombre bueno, como una persona decente y honorable. José Antonio Mid mencionó que finca sus esperanzas en que en el éxito del triunfo de Andrés Manuel está el éxito de México. ¿Desayunaron? No se han dado a conocer más detalles de cuáles fueron los temas que se hablaron, pero ¿usted de qué cree que hayan hablado? Muy interesante, ¿no cree? Muy interesante. Estas reuniones son muy importantes, sobre todo por cómo finaliza Andrés Manuel en este video, mencionando, porque hay un video que ya es viral, que ya está recorriendo las redes sociales, y Andrés Manuel López Obrador dice, me da mucho gusto recibir a José Antonio Mid. Es momento de la reconciliación, es momento de que los mexicanos nos unamos para tener un México mejor. En eso, totalmente de acuerdo, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Más allá de partidos políticos, más allá de colores, más allá de triunfos o derrotas electorales, todos queremos a un México bien, todos queremos a un México mejor. ¿Qué vendrá después de esta reunión? A todos aquellos que mencionaron que sería una persona que estaría excluyendo empresarios, excluyendo a la clase política, pues ya lo vimos, que es un hombre conciliador y que está dando paso a escuchar a las diferentes corrientes políticas, que es un hombre con verdaderamente sentido de responsabilidad, como hombre de Estado de reconocer de que puede haber una mancuerna entre los diferentes actores políticos, civilidad política se llama eso, y debe ser precisa por el mismo presidente de la República o el titular, en este caso, del Ejecutivo próximamente, como también lo deberían de tomar muy en cuenta los titulares del Ejecutivo en los estados de la República y hasta los presidentes municipales que vienen a hacer su chamba en este nuevo periodo. De verdad, civilidad política, tacto, acuerdos, eso es lo que se necesita. José Antonio Mil fue recibido bien por Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador manda con esto un mensaje muy claro. La conciliación es fundamental para caminar por el bien de México. Para finalizar, le dejo el video. Chéquelo. Seguramente, usted tendrá esa impresión que ya los mexicanos comenzaron a tener ese sentimiento de responsabilidad por conciliar para que a México le vaya mejor. O, ¿usted qué opina? Aquí le dejo el video. Estamos aquí en la casa de ustedes. Entonces, invité a José Antonio Mil a desayunar aquí en la casa porque nobleza obliga. José Antonio, el domingo primero de julio, fue el primero también que me habló para reconocer que habíamos triunfado y desearme que nos fuera bien porque de esta manera le va a ir bien al país. Es una persona decente, buena, honorable. Ese es mi punto de vista. Y además tenemos los mexicanos que unirnos. Todos. Hay que reconciliarnos, hay que unirnos para sacar adelante a nuestro querido México. Llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. Por eso, es mucho gusto aquí en la casa recibir a José Antonio. Muchas gracias, señor. Por la invitación, por recibir en su casa. Yo podría reiterarle lo que le dije en esa llamada. Desearle la mejor de las suertes sabiendo que en su éxito está el éxito del país. Seguro que le va a ir muy bien. Muchísimas gracias. Con mucha suerte. Soy José Manuel Sánchez. Este es el comentario. A nombre de nuestro director general y licenciado Elías Barajas, le doy las gracias. Nos vemos en las próximas. Que se quemen bajo el mismo reflector.